Orlando Vargas Mendoza, él es alcalde de Acobamba, de Huancabelica y bueno, se han producido lluvias muy intensas en la provincia de Acobamba y esto está pues generando situaciones que ahora mismo el alcalde nos va a comunicar. Bienvenido, muchas gracias por su enlace telefónico con nosotros. Buenos días, señor Renaldo. Bueno, agradecer la entrevista y estoy a sus órdenes. Sí, por favor, quisiéramos saber sobre la situación en este momento en la provincia de Acobamba dado de esta información que contamos nosotros de las lluvias que se han intensificado mucho en las últimas horas. Sí, sí, hemos tenido un evento agroclimático en este caso, una fuerte granizada acompañada por una fuerte precipitación pluvial. Ayer, a horas de 4 y 45 de la tarde, ha durado aproximadamente hasta 5 y 30 de la tarde. Ha afectado los cultivos de arbeja, papa, maíz, agua, básicamente, en las comunidades de Acobamba, 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 ha afectado por lo menos a 200 viviendas inundadas. Actualmente se han cuantificado 5 viviendas, han sido afectadas las bases de la construcción y seguramente en las horas de repente se van a derrumbar, se van a perder estas viviendas. ¿Y las personas que habitan estas viviendas permanecen ahí? Sí, han sido retiradas. Ah, ok, de acuerdo. Sí, sí. También ahí tenemos 8 viviendas que han colapsado, sobre todo de techos de viviendas turísticas, en este caso de adobe y ceja, ¿no? Ese reporte que tenemos y también cuatro instituciones afectadas en este caso del hospital de la provincia de Acobamba, ha sido inundada también con estas fuertes de granizada y precipitación plurial. También la institución educativa 36150 y de la misma forma la institución educativa de Nuestra Señora de Cocharca, de Candelaria. Y nuestro local de la municipalidad provincial también ha sido afectada por la inundación de estas fuertes de lluvias y granizada. También quiero manifestar de que todos los días, jueves, se realiza la feria, la feria en la provincia de Acobamba, en la localidad de Acobamba, y participan más de 200 feriantes, en este caso 15 feriantes aproximadamente han sido afectadas y se ha perdido por lo menos 200 mil soles, se ha perdido en lo que es la pérdida económica, como por ejemplo las feriantes exhiben y venden productos como artefactos, como por ejemplo frutas, abarrotes, ropas, etcétera, etcétera, comidas, etcétera, y eso se ha perdido. ¿Y el gobierno regional está actuando en todo caso? Sí, se ha activado el Comité de Defensa Civil de la provincia de Acobamba, también se ha coordinado con el Comité de Defensa Civil de la región, ya están actuando la población de Acobamba, ya están actuando, estamos coordinando, seguramente más tarde vamos a tener ya la información más detallada y qué cosa ha sido afectada. Lo más importante, señor Renato, es que los agricultores han perdido más de 500 hectáreas de cultivo en más de 10 comunidades y de verdad eso preocupa también las viviendas afectadas. De acuerdo, alcalde, muchísimas gracias por su comunicación con nosotros, vamos a estar muy al tanto de esta información también y seguramente nos lanzamos más adelante para saber cómo es que han logrado enfrentar estas lluvias intensas que se han producido en la provincia de Acobamba en Huancabelica.